¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos el primer Cafeína y Muñecas de Enero del 2018. Y digo esto porque ya sabéis que el Cafeína y Muñecas fue una nueva sección que incluimos en el canal el año pasado. Iba a ser como una especie de charla tranquila entre nosotros para hablar un poquito de las noticias, pero acabó siendo todo un informativo. Y sé que a muchos de vosotros os encanta esta sección porque estáis al tanto de la mayoría de noticias, no todas porque es imposible, salen muchísimas noticias. Pero sí que las más importantes o las que más nos pueden interesar, pues las tratamos aquí. Así que hoy vengo súper, súper, súper cargado de café porque hay un montón, un montón, pero un montón de noticias de las diferentes franquicias. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a comenzar. Quema un poquito, pero no está mal. En el último Cafeína y Muñecas de diciembre vimos que habían salido muchísimas cosas y muchísimas noticias sobre Disney y este mes no se queda atrás. Para empezar hablamos de que Hasbro había cambiado lo que son las esculturas de sus muñecas y nos había traído como una especie de reboot de las muñecas de las princesas Disney. Entonces quería empezar este Cafeína y Muñecas hablando un poco de cada una. En el Instagram de Artastic Me, que os lo voy a dejar por aquí el link y también en la cajita de descripción, podéis ver pues lo que son unas imágenes de la comparación de la muñeca del año pasado y la muñeca que van a traer este año 2018, como digo, totalmente nuevas. Y en muchos casos, bajo mi opinión, a mejor. Vamos a empezar hablando de Mérida. Yo creo que la anterior estaba mejor. La antigua tiene una cara que se parece mucho más al personaje y la nueva, como me pasa con Rapunzel, le veo un poco más cara cotidiana, un poco más cara ordinaria. Sin embargo, creo que el nuevo vestido es bastante bonito. Le dan un toque muy rollo Pocahontas, pero está un poquito justificado y creo que el vestido sí que es bonito. Los dos son bonitos, pero el de este año creo que tiene un poquito más de detalle. El pelo creo que es significativamente más largo, pero la cara me gusta mucho más la del año pasado. Pasamos a Rapunzel y Rapunzel es creo que de las pocas que no me gustan de este año la cara y es que creo que han perdido muchísimo la esencia del personaje. La del año pasado tenía una cara súper dulce, súper bonita. Creo que es una de las mejores caras de la colección de Hasbro de las princesas del año pasado. Y el vestido igual, me parece que el vestido del año pasado es muchísimo más bonito, se parece muchísimo más a la película. Entonces, en ese sentido me quedo sin duda con la del año pasado. A ver si la puedo conseguir, porque la de este año pues la verdad no me gusta. Y encima la foto que tienen de stock me parece horrible, con el pelo así para un lado, una pose súper artificial, no sé. No, 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 no. Seguimos con Tiana y Tiana creo que también me gusta más la del año pasado, incluso el vestido y lo que es la corona. Sí que este año no le han traído los guantes pintados y para los que les guste customizar las muñecas y tal es mejor. Pero sigo pensando que la del año pasado es mucho más bonita, aunque he de decir que la de este año tampoco me desagrada lo que es la cara. Creo que es bonita, pero sigo prefiriendo la del año pasado. Llegamos a Mulan. Mulan creo que la de este año tiene una cara mucho más bonita. Los vestidos creo que siguen por la misma línea, no es que hayan bajado o subido de calidad. Y ya sabéis que me encanta este pack nuevo que han sacado, que creo que no tiene esta cara, creo que tiene la antigua, pero de todas maneras me encanta el pack que han sacado donde tiene los dos vestidos de la película. Los dos o los tres, creo que eran dos de los dos vestidos de la película. Y la verdad me gustaría conseguir, aunque sea de Hasbro, me gustaría conseguir a Mulan y a Rapunzel y la nueva Ariel que ahora vamos a comentar próximamente, pero de Mulan creo que están haciendo un buen trabajo. Seguimos por Pocahontas, ya sabéis que mi hermano me regaló por Navidad la antigua y me parece preciosa. Y pienso que la nueva también es bastante bonita, el vestido es precioso, me gusta un montón y me estoy sorprendiendo gratamente de que los vestidos de Hasbro tienen bastante calidad. Y no solo lo imprimen por un lado, sino que sigue el motivo por todo el vestido, cosa que me agrada bastante. Con Pocahontas la verdad es que tampoco han cambiado mucho, han cambiado la cara. Creo que lo que son las nuevas cabezas son un poquito más pequeñitas, más tamaño, acercándose a Barbie y no tan exageradas. Pero aún así creo que Pocahontas ha mejorado y está igual de bonita que la anterior. Pasamos a Jasmine y creo que Jasmine también ha mejorado y muchísimo. No es que la antigua estuviera mal, de hecho el vestido es bastante bonito, pero la nueva creo que tiene un poquito más la esencia del personaje, se parece mucho más. Y es muchísimo más bonita de cara, bajo mi opinión. Pasamos a Bella y la verdad es que creo que prefiero la del año pasado. La de este año tiene una cara un poco ordinaria, como digo, no sé, cuando digo ordinaria me refiero a que tiene una cara que tampoco se ve hermosa, que digas tú, wow, qué guapa es. Sino que tiene cosas que se ven un poco extrañas en lo que es el molde. Aunque el vestido creo que es más bonito que el del año pasado. Pasamos a Ariel y como os digo, Ariel me encanta la nueva Ariel, la nueva cara, los ojos se ven preciosos, súper grandes, súper bonitos, súper expresivos. Y creo que es bastante bonita. Me gustaría que lo hubieran sacado no con el vestido este, sino con un vestido a lo mejor más parecido al rosa que tiene en la película. O por lo menos la versión en verde que sacaron después para los Art Wars, que le cambiaron, por si no lo sabéis, yo creo que sí que es obvio. Que cambiaron lo que es el vestido que lo tenía rosa chicle y se lo cambiaron a verde, pues sabe Dios por qué, pero se lo cambiaron. Supongo que para diferenciarlo un poquito del resto de los vestidos de las princesas. Pero bueno, estoy contento con el cambio que en el hecho. Siempre he dicho que la antigua Ariel tenía un poco cara de maruja y creo que esta está bastante más bonita. Y a ver si la consigo. Pasamos a Aurora y la verdad es que Aurora no es uno de mis personajes favoritos y considero que no están haciendo muy buen trabajo con ella en Hasbro. Para empezar, la primera versión tenía una cara un poco rara, como os digo, y la que han sacado ahora, aunque el vestido me gusta más, no tiene la corona. El pelo sí que se ve bastante más abundante, pero la cara no se la acaban de pillar, aunque sí que si tengo que elegir una, elijo la de este año, sin duda. Pasamos a Cenicienta y la Cenicienta del año pasado me parecía súper bonita y la de ahora me parece pues igual de bonita. No creo que pueda decantarme por ninguna de las dos. Creo que la del año pasado tenía más fuerza en cuanto a Screening, en cuanto a lo que es el rostro. Y la de ahora es un poquito más madura, se ve un poquito más mayor, más adulta. Pero creo que ambas son un buen trabajo, la verdad es que estoy contento con ambas. Y la última que sería Blancanieves, pues la verdad es que creo que ha mejorado bastante en cuanto a cara, pero no tanto en cuanto a vestido. Me gustaba muchísimo más el vestido del año pasado, además lo he tenido, lo he podido ver en persona y he abierto la muñeca y he visto cómo es. Y la cara me gusta más la de ahora, pero la del año pasado me gusta porque tiene mejor vestido. Y en cuanto a Ana y a Elsa, que son las dos que nos faltarían, yo creo que siguen en la misma línea, tampoco han cambiado mucho. Y la verdad, si te gustan las del año pasado, las de este año te van a gustar porque siguen, como digo, en la misma línea. Seguimos con Hasbro y Skahn sacado también una nueva muñeca de Cassandra de la serie de Rapunzel. Y la verdad es que se ve bastante bonita, incluso me aventuraría a decir que me parece mucho más bonita su cabeza que la de la Disney Store. Habría que verla en persona, he visto la de la Disney Store en persona. Y la verdad es que, por una parte, por ejemplo, con Rapunzel me pasa que tiene el pelo muy largo y me llama muchísimo la atención y se me hace muy atractiva esa muñeca. Y no os digo yo que no disfrutaría teniendo esa muñeca con el pelo tan largo porque ya veis por ahí que tengo a la Rapunzel de la primera edición. Y me encanta porque tiene el pelo tan largo. Además tengo tres y es que disfruto una barbaridad. Pero, por otro lado, creo que las caras y tal como que se han ido un poco tirando al estilo de Hasbro. Y en cambio Hasbro ahora está como tirando un poquito más el estilo de la Disney Store. Y con esta muñeca de Cassandra yo creo que se nota un poquito porque como que la cabeza no es tan grande y no es tan de dibujo, ¿no? Van tirando un poquito más a una línea más normal. Entonces en ese sentido sí que pienso que es una muñeca bastante bonita. Y también hablando de Hasbro, pues han sacado dos muñecas nuevas de Lena of Avalor. El aspecto que le dan a Lena of Avalor en Hasbro me parece bastante bonito, bastante latino. No es hiper parecido al personaje de la serie, pero sí que me parece bastante atractiva la muñeca y se ve bastante bonita. Tengo aquí una foto de una Lena of Avalor que se llama Magical Gits Suso. Supongo que se dirá Suso. Y básicamente tiene como un mecanismo que tú le das, creo que es el collar, y brilla lo que es el zorrito esto o lo que sea. La verdad no he visto Lena of Avalor en tanta intensidad. Pero la verdad es que la muñeca me parece bonita. El vestido está bastante bonito con sus pendientes, su brazalete. Se ve bastante buena de calidad y la verdad es que me estoy sorprendiendo de que últimamente soy bastante fan de Hasbro en ese sentido. No es que vaya ahora a ponerme a coleccionar todas las muñecas de Hasbro, pero sí que me ha sorprendido que tenga una calidad que se puede comparar a la de la Disney Store, ¿no? En ese sentido. Y después, como os digo, han sacado dos. Esa era una. Y la otra que han sacado se llama Elena of Avalor Jackin Festival Fashion Doll. Que básicamente es una versión un poquito a mí. Yo sé por qué cuando veo esta muñeca me recuerda a Havana de Camila Cabello, porque la veo como muy latina. Pero me encanta su vestido, me encanta el rollo que se trae. Se me asemeja un poco al rollo que trae Esmeralda del jorobado de Notre Dame. Pero me parece una muñeca súper, súper, súper bonita y estoy súper contento, pero súper contento que una muñeca latina dentro de Disney. Y que no tiene su película en el cine, por así decirlo, sino que tiene como una película más rollo serie. No es un personaje que sea como muy, muy, muy famoso. Pero se le está dando un protagonismo y se le está dando un mimo y un cariño que la verdad, pues la verdad, me alegra un montón. Y pasamos a la Disney Store y es que han sacado dos nuevas muñecas de Baiana. No son nuevas, simplemente es una reedición. Por un lado han sacado otra vez la básica con la nueva caja, por así decirlo. Y la verdad es que creo que es exactamente la misma muñeca. Creo que sí, que es exactamente la misma. No la he podido ver en persona, son fotos por Instagram, pero creo que sí. A mí me da la impresión de que es la misma muñeca. Y después han sacado la versión deluxe, que ya sabéis que la versión deluxe también la tengo. Que básicamente venía que cantaba, que tiene el collar, tiene el outfit de la básica y tiene el outfit de la coronación puesto. Y además traía lo que son a Heihei y a Pua. Y traía como esta especie de corona que la verdad es de una calidad impresionante. Pero esta nueva reedición la han sacado sin la mayoría de esas cosas. Simplemente viene la muñeca con lo que es la corona o el tocado que tiene encima. Y creo que también canta. Así que me alegro de haber conseguido esa Baiana a muy buen precio. Como os digo, lo conseguí creo que 15 euros. Creo que me costó. Entonces está a muy buen precio. Y la conseguí en Wallapop por segunda mano. Pero no estaba... O sea, la habían sacado de la caja pero ni siquiera habían estropeado nada. Y aún todos los accesorios estaban enganchados a la caja. Entonces en ese sentido no me arrepiento para nada. Porque ahora sí que va a ser súper complicada de conseguir con todos esos accesorios. Ya que van a sacar la nueva. Y al sacar la nueva pues no puedes tener esos accesorios, por así decirlo. Entonces pues si no os importan esos accesorios pues es una buena manera. Y me alegro de que sigan sacando muñecas de Baiana. A ver si próximamente le cambian un poquito el rollo. Y nos traen una que tenga diferente ropa. O por lo menos que tenga una diferente motivación para comprarla. Por otro lado, Guto Disney Collector. Creo que se pronuncia así. En Instagram, que os lo recomiendo mucho. Es un buen Instagram. Instagram puso esta foto de un fanart, por así decirlo. O un retoque que hizo él. De lo que él consideraría una buena muñeca de Mulan. O lo que había escuchado rumoreado por ahí. Que podía hacerse con la nueva muñeca de edición límite de Mulan. Y trajo esta foto. Y la verdad es que me parece bastante chula. ¿La compraría si fuera así? Pues no lo sé. Como os dije en mi lista de deseos. Mi objetivo principal es el BJD. Y ahí ya se me va a ir bastante de mis ahorros. Entonces no sé si tendré el dinero. Pero personalmente prefiero que la saquen de pin. Y con lo que es la armadura y tal. Creo que eso sería una mejor muñeca de edición limitada. Y ya si le incluyen el caballo y la ponen así sentada al caballo. Eso sería guau. Ahí sí que vendería un riñón para conseguirla. Porque me parecería súper, súper, súper épica. Y por último, esta noticia me ha pillado un poquito así como de sorpresa. Y es que Disney va a seguir, o va a volver, mejor dicho, a colaborar con Mattel. Asimismo, como ya sabíamos, pues anteriormente Disney le había quitado los derechos de las princesas de Disney a Mattel y se los había dado a Hasbro. Entonces había como ahí como una especie de mal rollito entre ellos porque obviamente Disney se sintió ofendido de que Mattel no le prestara la atención suficiente a sus princesas Disney. Y le prestara más atención a Barbie, como siempre hace Mattel. Entonces en ese momento Disney le quitó lo que son las princesas y se las dio a Hasbro. Y es cuando tenemos las nuevas princesas Disney de Hasbro. Ahora, lo gracioso es que después salieron rumores de que Hasbro quería comprar Mattel. Mattel rechazó porque al parecer Mattel está, pues, en términos un poquito mal económicamente. Y ya de esa manera nos enteramos de que había habido anteriores veces en las que Hasbro había intentado comprar Mattel y Mattel no había querido. Y ahora viene con esta noticia de que Disney va a confiar derechos de próximas muñecas a Mattel. No de las princesas, pero sí de las próximas películas que van a sacar. Por un lado, como ya sabéis, van a hacer el reboot de Mary Poppins y nos van a traer un set de tres muñecas de Mary Poppins. En las que va a estar Mary Poppins, Topsy y Jack. No me acuerdo muy bien de los nombres de los de la película. Tengo que ver otra vez Mary Poppins en ese sentido, pero no me suena nada el nombre de Topsy y Jack. Entonces, a ver qué nos trae. Después van a sacar otra película que se llama A Brickling in Time. Y van a sacar tres muñecas, las cuales ahora vamos a comentar un poquito más detenidamente. Porque de estas sí que tenemos fotos y además fotos de calidad. Y después van a sacar una muñeca que es de Nutcracker and the Four Reims. Que la verdad creo que es de... en relación al cascanueces o algo así. Y la verdad no estoy nada enterado, no hay fotos. Pero bueno, de las que sí hay fotos es de esas que os digo de A Brickling in Time. Que la verdad ahora mismo está todo el mundo con un high grandísimo por esta película. Y yo todavía no he visto ni trailer, ni he visto nada y no sé si me atrae o no. La verdad es que las muñecas están bastante curradas. Vamos a dejar un momento el café y vamos a verlas aquí en el Instagram. Por un lado tenemos a Mr. Waxit. Que la verdad se ve como el hada que me regaló mi madre, pero en versión pálida. Tiene muchísima calidad las cosas como son. Es bastante bonita. Y un detalle que me encanta es que tenga el pintalabios en ese azul verdoso aguamarina. Creo que es una muñeca bastante original. Y de articulación no tiene el made to move, pero tiene el fashionista este articulado. Entonces creo que está bastante bien. Después tenemos por otro lado Mr. Witch. Que esta es muy épica con esa trenza rollo Elsa. Pero en versión creo que este personaje lo hace Oprah Winfrey, si no estoy equivocado. Y la verdad es que tengo curiosidad por verlo en persona. Por ver sobre todo la textura de esa blusa. Y se ve bastante épico. También hay que decir que acompaña un montón lo que son las fotografías. Porque están súper bien hechas y es muy buena publicidad. Y además creo que tiene el mismo molde, si no muy parecido. De Sophie, de My Froggy Stuff. Pero creo que este es como un poquito más de viejo. Creo que es un poquito más como esta muñeca que hay afroamericana. Que es como de abuela. Creo que tiene ese molde, si no me equivoco. Los fans de Barbie por favor dejadme claro si sabéis alguna más información sobre el molde. Y si lo hemos visto antes o son moldes personalizados. Y después por último tenemos Mr. Who. Que la verdad creo que es una de las que más me gustan de cara. Creo que tiene una cara única. Es preciosa, no me suena en nada el molde. Y tiene un rollazo la muñeca que se ve súper 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 bonito. Y además me gusta que es curvy. Y además articulada. Así que no creo que consigan ninguna de estas muñecas. Porque estas muñecas creo que se venderán en la Disney Store. Y ahora encima este tipo de muñecas suelen valer unos 40 o por ahí. Pero si alguna vez las encontraran en rebajas quizás me pensaría conseguirlas. Porque la verdad es que se ven muñecas totalmente originales. Súper detalladas y súper 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 bonitas. Por lo menos en las fotos de stock. Después que lleguen a las tiendas y le cambien cosas como suelen hacer todas las compañías de muñecas. Pues eso es un tema aparte. Pero bueno vamos a pasar a hablar de Mattel. Y es que de Barbie también hay bastantes noticias. Ya hemos visto en anteriores cafinas y muñecas que habían traído como una especie de packs de Hello Kitty o de Puka. Y de cosas así pues han traído un nuevo pack que es de Mario Bros. Que todavía no he visto ninguna review ni nada. No sé si estará ya fuera en las tiendas o se anuncia. Pero dicen que es para el 2018 y la verdad es que es muy mono. Ya sabéis a mí el rollo Mario Bros. me encanta. Y la verdad visto en las muñecas se verá súper 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 bonito. Después tenemos una muñeca que la verdad sí que me llama muchísimo la atención. Y que si la viera a lo mejor me pensaba en comprarla si estuviera bien de precio. Porque ya sabéis que yo las cosas de Barbie no soy muy 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 fan. Pero si a lo mejor me la encontrara por un precio razonable. A lo mejor me animo a cogerla porque además tiene el cuerpo made to move. Estoy hablando de la muñeca afroamericana de escalada que se ve preciosa. Pero preciosa. Tengo unas ganas enormes de tener una muñeca afroamericana de Barbie. Y como que me retraigo un poco porque si no es made to move la verdad no... Quiero que sea made to move porque creo que me aportaría más que si fuera una muñeca afroamericana sin ninguna articulación. Hay muñecas que me gustan un montón pero que hoy en día creo que solo me aportarían a mi colección si fuera made to move. Por el hecho de que quiero probar el cuerpo made to move. Ver cómo se mueve, ver cómo es. Y si quiero personalizar una muñeca no tiene sentido que me gaste dinero en la cabeza de la muñeca. Y después que me gaste el dinero en made to move porque vienen a ser como el doble de gasto. Es mejor encontrar una muñeca afroamericana que me guste y que tenga el cuerpo un made to move en ese sentido. Y esta me gusta una barbaridad. Me parece preciosa. El pelo es glorioso. Y la verdad es que a ver si la veo en tiendas. Me gustaría verla en persona porque solo he visto fotos. Y al parecer es súper súper difícil de encontrar en América. Entonces aquí en España a ver si llega. Crucemos los dedos pero lo dudo totalmente. Y después si me vais viendo aquí es porque tengo la libreta apuntada a todas estas cosas. Que yo estas cosas no me las he de memoria. Entonces voy viendo en el Instagram las cosas y tal para pues dar una opinión un poquito más elaborada que acordarme o no de las fotos. Y después tenemos una muñeca que tengo aquí la foto. La voy a ver para deciros bien el nombre. Pero en Barbie, en el Instagram de Barbie sacaron una foto de la muñeca Rosy de Riveter. O Rivetir o como se diga. La cuestión es que esta foto os va a sonar. Es súper famosa. Es un icono de lo que es la mujer. En ese sentido el avance de la mujer y ir en contra del machismo que había antiguamente. Y que hoy en día por desgracia sigue habiendo en ese sentido y en muchos aspectos. Entonces es una muñeca muy fuerte. Y ya sabéis que yo estoy muy a favor en cuanto a ese entusiasmo y ese esfuerzo que pone Barbie en enseñar a las niñas y a los niños. Que pueden ser cualquier cosa. Y que la igualdad entre unos y otros tiene que ser un deber, un deber. Y hoy en día en el siglo XXI es muy fuerte que haya diferencia entre los sexos. Me parece una cosa que a día de hoy es una cosa que me sorprende. Que yo quiero pensar de que no lo hay pero después me encuentro en situaciones que digo. Pues sí que hay machismo y sexismo en la sociedad de hoy en día y eso me parece horrible. Entonces en esa parte creo que Barbie está haciendo una gran labor. Aún le queda mucho y creo que no acaba de romper y ser drástico en ese sentido. Pero tienen el lema de You Can Be Anything. Entonces me hace muchísima gracia que hayan puesto esta foto. Me parece icónica y la foto en sí me parece súper fenomenal. Y hay gente que pide que la hagan muñeca. Yo no sé si la harán muñeca o no. Pero hacer solamente un molde para una foto se me hace raro. Entonces no sé si sacarán la muñeca. Si sacan la muñeca la verdad pues me alegro un montón por los coleccionistas de Barbie. Porque es una gran pieza para la colección. Y hablando de You Can Be Anything, el hashtag que utiliza Barbie. Pues han sacado una Barbie que personalmente me hace gracia porque es una Barbie avicultora. Y la verdad me hace mucha gracia por el sentido de que nunca había visto una muñeca orientada a lo que son las abejas en ese sentido. A ser avicultora. Entonces me ha hecho muchísima gracia. Creo que está bastante original. No sé si a los niños y a las niñas les gustará esta temática. Pero la verdad es que original está pues... Bastante original, ¿no? Pasemos a Monster High. Y es que de Monster High tenemos noticias de una nueva línea que va a salir próximamente. No sé cuándo, supongo que este año. Pues en este año van a sacar esta línea. Tenemos fotos así un poquito reguleras de calidad. Que he encontrado en Instagram. Y es como una línea que siguen con las transformaciones. Siguen con este rollo playing line. Y es como una línea que pasa de que hay un buen día y vas tú con tu vestido y tu bolso. Y de repente dices, oh, ha empezado a llover. Y tienen como una capucha y se transforman. Y es como más de lluvia. Me gusta en el sentido de que hay pocas muñecas con la temática de lluvia. Y además traen los paraguitas y traen los chubasqueros. Entonces creo que el material del chubasquero es algo que me llama mucho la atención. En las MC Square hay una edición en la que... En la que Bryden lleva como una chaqueta chubasquero en tono verde. Y me llama muchísimo la atención. Y en las braspas igual cuando utilizan ese tipo de material así brillante. Me llama muchísimo la atención porque es algo que no vemos frecuentemente en el mundo de las muñecas. Entonces en ese sentido parecen bastante chulas. Creo que de articulación a ver cómo llegan a las tiendas. Porque una cosa yo os digo es el prototipo y otra cosa es lo que vemos en las tiendas. Es más, voy a mirar porque me da la impresión de que no tenían articulación. A ver si me sorprenden. Y sí que traen articulación. Pero no, no traen articulación. Forma parte de la línea más básica de Monster High. Y está compuesta por Laguna, por Ari y por Venus. Entonces pues a ver cómo llegan a las tiendas. Y a ver si de aquí a allá se les enciende la bombilla. Y dice vamos a ponerle articulación para que sea una muñeca decente. Pero no lo creo. Y otra cosa que me ha sorprendido mucho es que Ever After High nos ha traído una nueva línea. Y no nos ha traído una línea cualquiera. Nos ha traído una línea en la que hay un poquito más de articulación. No voy a decir que haya articulación porque solo una de las muñecas tiene articulaciones decentes. Pero las otras sí que tienen un poquito más de articulación. Estamos hablando de la línea de Sweet Treats. Y es una línea que es un poquito más kawaii, un poquito más feliz, más fresita, ¿no? Como se dice por ahí en México. Pero en ese sentido me alegro de que sigan sacando líneas. Porque puede que estén un poquito intentando retomar Ever After High. Y de aquí pues sigan avanzando y sigan mejorando. Me da la impresión de que no. De que Mattel lo que está haciendo tanto con Monster High como con Ever After High es ir bajando el nivel. Pero con Ever After High llegaron a un punto en que cualquier cosa o cualquier articulación que le metas ya va a ser subir el nivel. Entonces en ese sentido me alegro. En lo que es esta línea están Apple White que tiene la suerte de tener una articulación normal de Ever After High. Trae como su delantal y trae accesorios y la verdad es que está bastante bien. Todas estas van a tener la nueva cara, la cara sonriente. Que a mí personalmente no me pega porque la verdad tanto Ever After High como Monster High son líneas que eran oscuras, que eran góticas y que eran bastante siniestras. No en el mal sentido sino en el sentido de la moda. Y ahora mismo es que son tan My Little Pony. Es todo tan rosa, tan globos, tan cupcakes, tan uuuh kawaii. Que a mí sinceramente me sigue sin pegar que hayan convertido una cosa en otra. Podían haber seguido sacando Monster Highs un poquito más oscuras. Y inventarse otra línea y coger esa línea y llevarla por el rollo kawaii. Y entonces tener las dos donde elegir, pero no, han decidido cambiarlo todo. Tirar la casa para la ventana y decir vamos a hacer más fresas que una propia fresa. Entonces en ese sentido pues me choca, ¿no? Pero bueno, viene Apple White que como os digo tiene todas las articulaciones. Y después el resto de las chicas tienen pues el cuerpo básico. Pero tienen articulaciones en lo que son los hombros, los codos, ¿no? Tienen articulación aquí. Y entonces está compuesto por Bunny Blanc, por Holly O'Hare, Madeleine Harrow, Darlie Charming, Sia Cupid y Raven Queen. Que a mí es la que menos me pega sonriendo porque en la serie no sonríe nada. Es un personaje súper oscuro y no mala, pero sí que es un personaje que es bastante serio y frío. Y no me pega nada que salga con al lado de Cupcakes y sonriendo como soy Blancanieves. Es que no me pega absolutamente nada. Pero bueno, la buena noticia es que Ever After High sigue produciendo muñecas. Y ahora vamos a pasar a hablar de otras muñecas como pueden ser las Kuku Arayuku. Las Kuku Arayuku hacían tiempo que no sacaban cosas y he visto dos imágenes en Instagram que pueden pertenecer a una nueva línea que van a sacar durante este año. Están haciendo obras así que perdonadme si se escucha, pero es el único momento que tengo para grabar. Han sacado, como os digo, dos muñecas o van a sacar de esta línea porque me extraña que no esté el personaje principal. La chica rubia. Pero han sacado una con la castaña que se llama Cat Style, que es como de gatito. Y después han sacado otro con la muñeca afroamericana que se llama Baby Loves Beers. En ese sentido estoy contento. Creo que son muñecas que aquí por lo menos no las he visto todavía en persona. Creo que a España si han llegado, no sé, aquí en mi zona no han llegado para nada. Entonces si voy de viaje o cualquier cosa miraré y las buscaré solamente para verlas en persona porque todavía es que no he podido verlas. Y es que esto me está dando una rabia porque antes como que no me estaban tan informando de muñecas pero desde que tengo el canal de YouTube y hago esta sección como que todo el mundo nos estamos enterando de las muñecas que están sacando y que no lleguen a tu ciudad o a tu país siquiera me parece algo totalmente injusto en ese sentido, ¿no? Por lo menos que lleguen un poquito más limitadas en números. En vez de sacar 200, pues por lo menos tráeme 100 y las distribuyes por todo el país pero no cojas y una línea que se supone que tiene que venderse en Toys R Us y que vaya el Toys R Us y haya muñecas de hace dos años. Es que me parece una pasada. Vamos, es que me parece alucinante en ese sentido. Entonces por ese lado, pues a ver si veo alguna Huku Karayuku o Kuku Karayuku. Kuku Karayuku. Es que este nombre... Todos los cafés de muñeca que hablamos de ellas siempre me salen mal. Pero en ese sentido, a ver si veo alguna en persona porque creo que es una muñeca que me podría gustar bastante tener por lo menos una porque me parecen bastante originales y me recuerdan un poco a ese rollo de las Brad. Por otro lado, las DC Superhero Girls me tienen emocionado y no porque han sacado una línea que está basada en los estilos clásicos de los cómics donde nos traen por ahora a Harley Quinn y a Batgirl. Batgirl está bastante guay, es súper bonita y por otro lado está Harley Quinn que ya sabéis que es mi personaje favorito y me ha encantado que la saquen. Me hubiera gustado que primero lo hubieran puesto flequillo segundo que hubieran cambiado un poco el estilo porque siento que es como la misma muñeca básica pero en versión cambiando un poquito los colores pero estoy contento y si la encuentro a buen precio quizás la coja porque me parece bastante chula pero tiene que estar a buen precio porque no me quiero gastar 30 euros en esa muñeca teniendo tantas similitudes y siendo casi muy parecidas que yo creo que es casi idéntica a la que tengo ya de por sí pero sí que por ejemplo el otro día en Instagram y esto no tiene nada que ver con el café en las muñecas pero simplemente es un story time rapidito el otro día hablé por Instagram a un chico que os voy a recomendar su Instagram para que lo veáis hablé con un chico que se llama Alozam es su Instagram, lo pondré también en la cajita de descripción y por aquí y hablé porque tenía una foto donde tenía todas sus Harley Queens tiene a la chiquitita, a la grande, a la básica, no sé qué y la tiene básica, la tiene con flequillo y entonces me quedé en plan de ¿la habrá hecho un reroute o la habrá cortado el flequillo? entonces hablé con él y me dijo que le había cortado los flequillos y me pasó el vídeo de Denise Amedrano que ya sabéis que es una mujer de aquí de YouTube que hace unas barbaridades con los pelos también os la recomiendo un montón y me envió el tutorial y tal pero no me atrevo o sea si encontrar otra Harley Quinn a un precio pues a lo mejor de 15 euros a lo mejor me atrevo a comprarla y tener la versión con flequillo o sin flequillo porque ya sabéis que yo mi idea era hacerle unos flequillos pues un poco postizo ¿no? en plan de clip y ponérselos y quitárselos porque no quiero cortar el pelo a mi muñeca pero en ese sentido sí que me llamó la atención y creo que queda muchísimo mejor con flequillo así que a lo mejor si consigo otra Harley Quinn me anime a una de las dos cortarle el flequillo pero sigo pensando en la manera clip creo que la manera clip es mucho más segura y es reversible no cortas el pelo a tu muñeca y después a lo mejor si no te gusta pues te quedas sin tu muñeca favorita ¿no? en ese sentido entonces con cuidado y por último para acabar este café en el muñeco me gustaría hablar de la línea Will Childs que si no sabéis que línea es es una línea de muñecas que todavía no está en producción sino que está bastante elaborada y bastante pues por así decirlo avanzada pero no ha llegado a la producción hubo como una especie de concurso en el que necesitaban apoyo y yo les di mi apoyo y creo que en el café uno de los café en el muñeco hablo de ellas y os expliqué la importancia de darle nuestro apoyo a esa nueva línea o esa nueva franquicia pero no consiguieron ganar ese concurso no se llevó a lo que es la producción de muñecas pero sí que ahora han hecho como un prototipo y se ve se ve alucinante se ve precioso la verdad y es una línea de muñecas que si la llegan a sacar voy a ir de cabeza a por ellas porque me parecen súper chulas me recuerdan un montón a las Brad me recuerdan también a un personaje de Busa Croft que es un videojuego que me encantaba a mí de la Play 1 que era como de de combinaciones y bailaba los personajes y había un personaje que era Kitty Kitty no sé qué ya no me acuerdo hace muchísimo tengo ahí el videojuego y todo es Kitty no sé qué pero era es que me recuerda un montón el prototipo y la verdad es súper 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 bonita la línea los art wars el estilo creo que es súper original y si consiguieran hacerse un hueco en lo que es el mercado creo que serían una buena competencia para Everaster High y para Monster High ahora que están ahí pues un poquito más débiles creo que les darían caña y creo que hubiera sido mejor idea por ejemplo las Space Pop que fue otra línea de muñecas que no triunfó pero porque tiene una calidad horrible pero creo que si no hubieran sido las Space Pop y hubieran sacado Will Childs y alguien espero que alguien les dé la oportunidad de sacar su línea creo que esa línea puede triunfar bastante y el prototipo se ve de una calidad alucinante tiene articulación tiene los pies grandes la cabeza con las orejitas es que se ve súper chulo a mí por lo menos me están convenciendo un montón y si queréis que haga un vídeo hablando de un poco de esta línea haciéndole un poquito promoción para que os enteréis un poquito de cómo va el tema yo ellos no me han pagado ni nada por el estilo por si a alguien se le ocurre pensar eso que ya sabemos que aquí en Youtube pues la gente tiene mucha imaginación pero si queréis que haga un vídeo hablando un poquito más de esta línea y mostrándoos imágenes y hablando un poquito de por qué deberíamos apoyar esta línea y las características que tiene pues dejadme en los comentarios y hablaremos de ella porque creo que nadie está hablando de ella y me da mucha rabia que haya gente que ya esté poniendo su esfuerzo su creatividad y estén creando algo tan alucinante tan bonito y que nos puede gustar a todos por lo menos yo pienso que es que tiene un potencial alucinante y que nadie les esté dando un espacio en su canal de Youtube fijaos que yo tengo tres mil y pico de suscriptores que somos una comunidad chiquitita de Wolfies pero sí que creo que es necesario que haga un vídeo hablando de esta línea y informando un poco cuando tengan otra vez otra votación o haya que darle su apoyo para si vosotros estáis interesados como yo y os encanta la idea y el concepto de esta línea pues darle nuestro apoyo y que se haga realidad porque detrás de esta línea hay muchísimas personas muchísimos creativos dibujantes fabricadores que en ese ser fabricantes 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 que necesitan nuestro apoyo para hacer realidad el sueño de crear esta línea y creo que esa línea como os digo podía ser una línea que a mí me trajera por la calle de la amargura y dijera oh Dios mío quiero esas muñecas las necesito porque se ve por ahora se ve alucinante alucinante estoy deseando que acaben el prototipo que nos sigan enseñando más cosas porque creo que eso va a traer va a traer yo creo que puede triunfar bastante pero bueno no voy a enrollar si queréis ese vídeo dejadme en los comentarios y lo haré encantado y ya está eso era lo que teníamos para este cafeína y muñecas yo como siempre no me ha quedado el café porque no me puedo callar siempre estoy hablando y al final nunca me ha acabado el café pero que espero que os haya gustado si ha sido así por favor dadle al like comentadme aquí abajo que os ha parecido o que noticias se me han podido olvidar o que opináis de las noticias que hemos visto hoy y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas y recordad love the dolls you have have the dolls you love un beso no me hagas